Sombras Son las tres y mi teléfono no para de sonar Yo hace horas que no dejo de llorar Ya ves, te hablé y traté Traté de olvidarme que con otro hoy te vi No imaginas mis ganas de morir Ni morir de amor, morir Cuéntame si te gusta su forma de besar Si te cansas de tanto y tanto amar Cuéntame, cuéntame Cuéntame, si me pides que te apague la luz Si le marcas el cuerpo con tu rouge Cuéntame, cuéntame Pero no te sirve llorar ahora Ni nada te sirve llorar ahora Cuéntame, cuéntame Traté de olvidar en el que con otro hoy pedí No imaginas mis ganas de morir Morir, amor, morir Cuéntame si te gusta su forma de besar Si te cansas de tanto y tanto amar Cuéntame, cuéntame Cuéntame si al pides que te apague la luz Y si le marcas el cuerpo con tu luz Cuéntame, cuéntame De nada te sirve llorar Ahora, de nada te sirve llorar Ahora, de nada te sirve llorar Ahora Ya Ay, 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 ay